¿Qué tal jóvenes? Un placer saludarles nuevamente por este medio, así como a todos los que de alguna manera se han comenzado a interesar en estos videos que recientemente estoy grabando sobre temas de filosofía del derecho. Pues hoy nos corresponde continuar sobre el mismo tema de la justicia, pero ahora conocer la perspectiva o la óptica de otro gran autor muy influyente, no sólo para la ciencia jurídica, sino para las ciencias sociales, como lo es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un personaje muy determinante, un personaje que ha causado un enorme impacto en la sociología, en la ciencia política, incluso en la comunicación por todo el gran progreso que realizó en términos de lenguaje y comunicación. Y el derecho también le ha reconocido hasta cierto punto unas aportaciones valiosas, sobre todo primero en el campo de la armenéutica y de la interpretación judicial o jurídica más bien, pero también en toda esta cuestión de filosofía política que de alguna manera incide en la concepción jurídica que tiene que ver con la reflexión o las reflexiones en lo tocante al tema de la justicia. Bien, nos vamos a dar cuenta que hasta cierto punto, si somos bastante reflexivos, Jürgen Habermas es un personaje contrario a la postura de John Rawls que analizábamos en el video anterior. Es quizá no es uno de los varios críticos de la viabilidad o la efectividad de la teoría propuesta por John Rawls y que de manera sintetizada expusimos en el video anterior. Bien, una de las primeras cuestiones que critica John Rawls con relación, perdón, Jürgen Habermas con relación a John Rawls y a todos los que tienen de alguna manera estas nociones contractualistas dentro de la configuración de los estados, es que pareciera que el derecho vino a ser como una respuesta muy simplista de todos los factores teóricos y filosóficos que no se pudieron haber resuelto de otra manera. Es decir, el derecho y su poder o el poder ejercido por el estado a través del derecho como un mecanismo de control y todas las figuras que de ella o que de ellos emanaban vinieron a constituir de la noche a la mañana todo lo concerniente a la legitimidad de los estados. Entonces, Habermas es muy crítico de esto, es decir, pareciera entonces que el derecho ya no necesita de alguna justificación teórica o de alguna justificación filosófica porque per se su estructura coercitiva o su estructura de poder incuestionable le es suficiente para justificarse y para incluso abarcar protecciones teóricas que no habían podido ser resueltas a través de otras vías. Esa es la primera cuestión que Habermas plantea y que de alguna manera le empieza a generar o a hacer ruido en esta crítica de la teoría o a las mociones contractualistas. Por otra cuestión es que pareciera entonces que el derecho vino como a ordenar todos los procesos de las relaciones humanas al grado de que de repente de la noche a la mañana no solamente el derecho vino a resolver un problema de naturaleza teórica, sino además también vino a resolver un problema de naturaleza social, como una cuestión automática o como una cuestión espontánea vino a generar o vino a producir una estabilidad en términos sociales. También eso es una crítica que plantea Habermas en el sentido de decir a ver cómo de manera tan extraña, sospechosa, utópica, de la noche a la mañana el derecho viene a resolver también además los problemas de tipo social al grado incluso de que las sociedades ahora ya funcionan de manera ordenada cuando no habían sido históricamente así. Entonces es como una segunda llamada de atención. Y por otro lado es que todo esto se reduce, como lo decía al principio, esta visión contractualista viene a decirnos que el derecho al resolver estas cuestiones teóricas por un lado y por el otro lado a resolver problemas de tipo social, lo que viene a nacer a partir de estas concepciones es una perspectiva formalista del derecho. Entonces ya ahora para poder discutir cuestiones teóricas nos vamos a ir a la ley, para poder resolver problemas de naturaleza social nos vamos a ir a la ley. Hay una reducción de la discusión que por mucho tiempo había sido abstracta, polarizada en términos históricos, filosóficos, sociológicos, ahora parecía encontrar una respuesta concisa, una respuesta definitoria, una respuesta homogénea en la existencia del derecho. Y entonces así se resolvían en primer término los problemas o las vicisitudes teóricas y por otro lado las conflictuaciones de naturaleza social. Y entonces ahí surge lo que algunos llaman el derecho formal, que luego vendría a ser lo que hoy conocemos como el formalismo jurídico. Muy cuestionado, muy cuestionado, y Habermas es uno de los primeros que comienza a cuestionar ese formalismo recalcitrante para verificar, antes de cuestionarlo por factores aplicativos o por factores pragmáticos, él viene a cuestionar primero si en realidad ese derecho formal que plantean John Rawls y varios contractualistas tiene en realidad un sustento teóricos de trasfondo. ¿Cuáles son las objeciones que Habermas encuentra dentro de la visión contractualista? Hay una primera objeción muy común, es ¿cómo podemos hablar de un derecho formal y de una sociedad ordenada si en primer término el tema de las cuestiones prácticas, y por prácticas me refiero a los actos o conductas que realizan las personas que forman parte de un colectivo, sus costumbres, sus instituciones internas, es decir, las que son preestatales, aquellas que ya existían antes de la constitución de los estados, ¿cómo de repente, cómo de manera espontánea, vienen a convertirse en un formalismo rígido? ¿Cómo se generó esa transición de una sociedad desordenada previo al contrato o pacto social? ¿Y cómo fueron capaces los seres humanos de dirimir, de consensar todas sus diferencias en términos de prácticas, creencias, costumbres, instituciones, cosmovisiones, para someterlas a un acuerdo general, a un acuerdo colectivo? Porque eso no es tan sencillo, es algo muy simple poner un ejemplo de lo difícil que resulta a veces celebrar un acuerdo entre un grupo pequeño de personas, o consensar sobre un tema en un salón de clases, o incluso ponerte de acuerdo con una pareja sentimental o con un par de amigos para ver qué película van a mirar en una función de cine. Imagínate lo difícil que sería, en términos no tan banales, sino en términos mucho más complejos, acordar todas esas cuestiones. Entonces, esa transición de un modelo preestatal, anárquico, desordenado hacia un modelo de racionalidad consensual o consensuada y ordenada en términos de organización, no es tan fácil de creer cómo se generó, cómo se produjo esa migración o esa transición de un modelo hacia otro. Y luego, otra cuestión también que se critica es que se pasa por alto muchos detalles históricos y muchos detalles de tipo sociocultural. En realidad es que los cambios en realidad de pensamiento en el ser humano no todos se dieron vía acuerdo o vía deliberación. El ser humano también es capaz de, a partir de eventos o sucesos históricos, de modificar su forma de pensamiento, es decir, la cultura y la historia se va escribiendo y escribiendo y escribiendo y constituye una fuente de cambio, una fuente de transición, que no necesariamente implica que haya habido una deliberación o un diálogo entre los actores o entre los sujetos que conformaban ese contexto histórico, ese contexto sociocultural. En realidad hay que ver los grandes cambios en términos de libertades, en términos de derechos reconocidos, en términos de reconfiguraciones políticas, en términos de cambios estructurales. Muchos incluso se dieron por la vía de las revoluciones, por la vía de las guerras, por la vía de la disputa, por vías bélicas, por vías, digamos, no pacíficas. O sea, como que Habermas empieza a analizar que la visión contractualista pone al sujeto en una idealización de su comportamiento como si siempre apelara al empleo de la razón. Pero en realidad muchos de los cambios que se generaron o que, digamos, que tuvieron como consecuencia cambios sustantivos en los esquemas jurídico-políticos no fueron por la vía del diálogo, no fueron por la vía del acuerdo, muchos tuvieron otras formas de génesis, otras formas de aparecer a la luz pública. Por lo tanto, esta idea de que todo se constituye a partir de diálogos o de consensos y de voluntades racionales como que no termina por ser tan precisa desde la óptica de Habermas porque además, como lo echamos en un principio, las costumbres, las instituciones que ya había de tiempo preestatal y los intereses profundamente enraizados en las personas están llenos de complejidad, no es algo tan sencillo y muchos de esos intereses o muchas de esas costumbres o muchas de esas relaciones sociales son opuestas, tienen una animadversión congénita, son diametralmente distintas y no pueden ser conciliadas o no pueden ser amalgamadas de forma tan sencilla como parece lo plantea John Rawls o como parece lo plantean todos los contractualistas o la mayor parte de la idea del contractualismo. por lo tanto, para Habermas, más bien lo que sucede es que la sociedad civil, o sea, todos los que formamos parte humanamente hablando de una sociedad en realidad nos debemos a algo que él llama una dominación anónima de tal manera que ese es el sistema al que pertenecemos se autonomiza y por lo tanto nos vemos atrapados en formas de relaciones ajenas a nosotros que solamente obedecemos ya a una lógica sistemática esto no tiene otra forma de entenderse sino la vieja disputa entre la agencia y la estructura que muy bien planteaba Giddens desde tiempo atrás la agencia corresponde a la capacidad que tiene el individuo para ejercer sus conductas, para materializar sus actos pensando en un individualismo puro pensando en un indeterminismo, como lo llaman los filósofos en donde hay una autenticidad de conductas donde el ser humano actúa porque quiere actuar de esa manera y porque es capaz de estirar en la mayor medida lo posible su individualidad, su libre albedrío, su ejercicio de autodeterminación en cambio y contrapeso o como contrapuesto a esta idea está la estructura, que es todo lo sistémico lo que va más allá del individuo y está estructuralmente construido de tal manera que el individuo en realidad más que actuar de manera auténtica de manera voluntaria o de manera libre o autodeterminada se debe más bien a una lógica sistémica una lógica sistemática a una lógica estructural de tal manera que cuando menos pensamos ya no respondemos en realidad a intereses personales respondemos a intereses sistemáticos te invito a que estudies, analices tu proyecto de vida y veas que decisiones has tomado que en realidad obedecen a una lógica individualista y cuales en realidad obedecen a una lógica sistémica de tal manera que actúas de esa forma porque solamente de esa forma tiene sentido tu proyecto de vida o puede ser consumado tu proyecto de vida a la luz de la percepción estructural es decir, llega un momento en el que somos consumidos por la estructura o por el flujo sistemático o por la maquinaria sistemática al grado de llevarnos a actuar actuar ya nunca más a partir de un nivel medrío diría en los deterministas sino más bien todos mis actos dependen de factores externos esos factores externos como la economía como si voy a poder conseguir un empleo o sea, la integración laboral qué lenguaje voy a aprender porque me va a ser más útil en la integración económica o laboral en dónde voy a trabajar qué carrera voy a elegir para estudiar y poder tener un futuro exitoso en términos económicos todo eso en realidad constituye una búsqueda del individuo por adaptarse a la estructura entonces no es tan sencillo esto de que el individuo actúa siempre por factores autónomos o auténticos entonces si se fijan aquí hay dos o sea, al final Habermann nos plantea dos críticas fuertes primero a ver o sea, el ser humano no siempre resuelve sus disyuntivas resuelve sus dilemas por la vía del diálogo porque a veces el diálogo es imposible sobre todo cuando nos presentamos en situaciones en donde la conciliación no es un acto viable por eso muchos de los cambios y de los fenómenos que se han gestado desde épocas pasadas a la fecha se resuelven a veces por la vía no pacífica a veces por la vía revolucionaria o a veces por otros mecanismos que no necesariamente o no de forma completa o de forma total emplean el diálogo la conciliación la mediación o la deliberación entre sujetos racionales y no quiere decir esto que al actuar de esa manera los individuos no sean racionales sino que el ser racional no necesariamente implica que agotes forzosamente la vía de la conciliación o la vía del diálogo ya lo decía muy bien Tomás de Aquino cuando la injusticia esté frente a mí y cuando el Estado se convierte en tiranía pues mi deber moral me lleva a desobedecer las decisiones de los Estados entonces la desobediencia o el distanciamiento del individuo con relación al Estado con relación al derecho como una postura desde luego no pacífica no podemos por sí misma catalogarla como irracional el movimiento que generaron por ejemplo la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos por las luchas de los derechos y libertades civiles claro tuvo su apartado pacífico principalmente comandado por el sector de Luther King o de Martin Luther King pero había otros sectores alrededor porque no fue un movimiento uniforme sino que fue un movimiento heterogéneo que digamos atacó varios frentes y muchos de esos frentes no fueron frentes necesariamente pacíficos fueron frentes combativos conflictivos pero eso no significa que hayan sido irracionales puede haber diálogo incluso irracional puede haber actos no pacíficos racionales y el segundo ataque consiste en que además no solamente podemos decir que el individuo siempre actúa por medio del llano sino que además tampoco podemos garantizar que el individuo siempre se conduzca por la vía de la autenticidad siempre hay factores externos que condicionan vía estructura su comportamiento por lo tanto tampoco pensemos en un individuo racional y completamente original o completamente auténtico como que son dos requisitos que plantea John Rawls cuando invita al individuo a regresar a esa posición original y en la deliberación para la construcción de los principios de justicia someterse a su racionalidad y someterse a su individualidad que no son cosas tan sencillas viendo la obra desde la óptica de Habermas y su crítica entonces para Habermas por ejemplo en los estados actuales porque yo digo actuales porque creo que sigue pasando exactamente lo mismo que decía Habermas en realidad lo que le va dando digamos motor a las formas de las relaciones humanas no son las normas jurídicas sino la lógica de las relaciones de producción o la lógica económica es decir que es obviamente quizá el eslabón más fuerte de esa estructura sistémica que se contrapone a la capacidad de agencia de los individuos porque si tú te fijas casi todos los factores externos de los que te hablabas un rato de una manera o de otra tienen influencia con las cuestiones económicas entonces en realidad las relaciones de producción y ahí entiendas economía este integración laboral o mercados laborales en general todo lo que te puedas imaginar es lo que mueve en realidad a las relaciones humanas dice Habermas yo lo veo así hay que ver lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus y la preocupación fuerte y quizá lo que le cuesta más trabajo a los estados para tomar una decisión de detener toda actividad de las personas el punto que les cuesta más trabajo es el impacto económico que se va a generar la lógica es económica no es jurídica propiamente aunque los abogados queramos decirlo así no es la lógica jurídica lo que mueve los intereses en el mundo o los intereses políticos sino los intereses económicos incluso los derechos humanos se supeditan a estas negociaciones económicas para cuestiones de tratados internacionales incluso la corte ya ha emitido la corte mexicana ha emitido jurisprudencias en las que no obstante que el artículo primero de la constitución establece la progresividad como un principio una característica fundamental de los derechos humanos ya ha establecido jurisprudencia donde establece que cuando el estado no tenga los medios económicos para poder cumplir con determinados compromisos podrá haber un efecto regresivo en los derechos y libertades porque tomando en consideración la situación de la economía de ese país entonces ¿qué es lo que mueve? la lógica que mueve todas las cosas las piezas incluidos el derecho es una lógica de producción es una lógica económica obviamente después hubo un gran avance en materia de sociología jurídica que es una materia importantísima preciosa que ojalá que ustedes tuvieran la posibilidad de estudiarla generalmente se imparten los primeros semestres para mi punto de vista eso es un error porque estos temas se deberían de platicar con más sazón cuando el estudiante ya está en una capacidad de experiencia es decir empírica y teórica mucho más avanzada que en primer semestre entonces el avance de la sociología jurídica vino a plantear nuevos cambios quiso como dar un nuevo enfoque al derecho para que tuviese más relación con esos fenómenos que planteaba Habermas sin embargo la crítica más fuerte es que siempre ha habido una desconexión del derecho con los otros factores en particular que vendrían siendo la política y la moral por eso la importancia en el curso de filosofía de ver filosofía del derecho filosofía moral y filosofía política porque ahí se engloba hasta cierto punto todas las aristas que componen las relaciones humanas y a veces al derecho se le olvida que se necesita de la conformación de una conciliación con estos sistemas normativos o con estos dos como podríamos llamarle con estos dos con estas dos dimensiones estatales que es la ética y la política para armar una racionalidad mucho más estructurada y entonces el problema es que al no conectarse el derecho con las lógicas política y moral lo que pasa es este formalismo recalcitrante del que hablábamos en un principio en donde aquí me voy a permitir leer tajantemente lo que dice Habermas dice el derecho narcisísticamente en esa postura del derecho de superioridad o de ser de echarse porras el mismo de auto vanagloriarse y de creerse omnipotente solo puede reaccionar a sus propios problemas que a lo sumo podrían venir ocasionados desde fuera si son problemas que normalmente vienen desde afuera particularmente de la política y de la moral pero al final del día solo vienen desde afuera pero luego se constituyen en problemas jurídicos que se discuten a partir de procedimientos jurídicos que se resuelven a partir de ordenamientos jurídicos y que se razonan y justifican a partir de criterios jurídicos que hay que decir y repito lo que dice Habermas el derecho ha de efectuar todas sus operaciones a partir de los recursos que el mismo fabrica que es lo que decía hace un instante su validez el derecho solo puede hacerla derivar positivísticamente hablando de positivismo jurídico del derecho vigente se ha despojado pues de toda pretensión de validez que pudiese tener un alcance mayor que es la eterna crítica hacia el formalismo jurídico estricto Atienza tiene un muy buen texto muy breve que es como desenmascarar a un formalista no sé si estoy usando el nombre correcto pero me parece que así se llama como desenmascarar a un formalista en donde toca ocho puntos de por qué no es bueno caer en ese formalismo estricto en ese formalismo dogmático ciego y una de esas cuestiones que plantea Atienza es justamente que se nos ha olvidado que gran parte de los problemas del derecho plantean escenarios políticos plantean escenarios éticos hace no tanto tiempo el ministro Saldívar en conjunto con el doctor Diego Valadez dos juristas prodigiosos prestigiosos con un currículum envidiable decían que la corte resolvía con base en criterios judiciales y nunca políticos cosa que yo no estoy de acuerdo pero eso se puede discutir en otro video pero a lo que voy es que justamente ese planteamiento es el que abre más estructura entonces caes en tu propia lógica resuelves con base en tu propia lógica y muchas de las veces la lógica que el derecho le asigna a los fenómenos dista mucho del problema en sí del problema per se y ahí es donde a veces se presenta una desconexión del derecho con la realidad social y Max Weber decía claramente que la única manera en que un sistema jurídico pueda funcionar es cuando exista una relación lógica homogénea definida entre el orden jurídico y la realidad social pero si el derecho se distancia de la realidad social y lo único que hace es reconocer que hay un problema en la realidad social y luego llevarlo a su plataforma de análisis donde solamente se efectúa lógicas jurídicas corre el riesgo de desprenderse de esa realidad y de que el producto que emerge con una resolución judicial con una ley o con cualquier otro acto jurídico no tenga vinculación con la realidad hay una desconexión del orden jurídico de la realidad social sigo leyendo no hay ningún output que el sistema jurídico pueda suministrar en forma de regulaciones ni tampoco hay un input que el sistema jurídico reciba en forma de legitimaciones hay una desconexión pues no hay propiamente una conexión entre el derecho y esos problemas en origen de la dimensión a la que pertenecen que regularmente repito navega entre lo político y lo moral entre lo moral y lo político eso sería como a grandes rasgos todo esto que les platiqué sería como la primera objeción de Habermas a la idea del contractualismo ya la segunda va más encaminada específicamente a criticar a John Rawls ya no solamente a los contractualistas sino ahora a John Rawls como tal entonces lo ubica como un contractualista pero le reconoce que con John Rawls viene esto que he platicado en el video pasado una reconfiguración del contractualismo con una visión mucho más contemporánea más modernizada mucho más desarrollada incluso lo podríamos decir de esa manera sin embargo uno de los primeros problemas que Habermas identifica en el planteamiento teórico de John Rawls es que John Rawls parte de la premisa de que las instituciones son efectivas porque son justas y al ser efectivas y justas abonan al establecimiento de una teoría de justicia en una sociedad que a partir de ese momento se eleva de ordenada a justa pero parte de la premisa de que esas instituciones estatales son justas después la pregunta que plantea Habermas es bueno y qué pasa si en esa regresión a la posición original cómo podríamos lograr que esas instituciones realmente sean justas cómo las reorganizamos para pensarlas de acuerdo a la premisa de John Rawls como instituciones justas si porque si parto de la premisa de que son justas pero no son justas en realidad o no han sido justas históricamente entonces cómo reorganizo a las instituciones y no solamente a los individuos en esa posición original sino cómo las instituciones también deberían retornar a una postura inicial que les desprenda de todas esas todos esos vicios que las han llevado a la forma en como hoy las conocemos entonces un primer problema de John Rawls para Habermas es que parte de una premisa que no es tan fácil de eliminar que es partir de que las instituciones son justas o van a ser justas y efectivas porque no lo han sido históricamente que nos haría pensar que van a hacerlo desde esta postura Rawlsiana otra cuestión que se discute es que nos hablan de un pacto social y volvemos al mismo tema del comienzo ¿no? cómo unificar cómo conciliar doctrinas filosóficas doctrinas religiosas doctrinas morales cómo conciliarlas muchas son inconciliables son tan inconciliables que hoy los estados modernos están apelando más bien a la neutralidad ni tú ni tú tienes la razón ni yo como estado soy el indicado para decirte quién tiene la razón entonces mejor les confiero libertad para que ustedes actúen con base en lo que creen conveniente ¿por qué? porque no puedo yo como estado definir cuál es mejor pero tampoco puedo generar un diálogo entre ustedes hay perspectivas que son inconciliables que no se puede generar un diálogo y lo vemos hoy en día muy constantemente los pro vida y los pro choice inconciliables no me los imagino conciliando en lo absoluto para nada entonces partir de una idea del pacto social dice Javier no es tan sencillo volvemos al tema de decir que no solamente que el individuo racional no siempre apela al diálogo sino que a veces incluso hay cuestiones que aunque dialogues y dialogues no las vas a conciliar no se pueden digamos amalgamar no se pueden unificar porque son intrínsecamente intrínsecamente opuestas entonces eso ya le da un golpe durísimo al contractualismo y a esta idea de el pacto social que planteó John Rawls para generar los principios de justicia porque luego entonces en base a que vas a fundamentar tus principios de justicia si hay cuestiones inconciliables o que no se pueden homologar entre varias perspectivas filosóficas políticas éticas morales etc 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 otra cuestión también que se le cuestiona mucho es que John Rawls construyó de acuerdo a Habermas ahí creo que Habermas también no está tan mal el planteamiento que hace Habermas pero también parece un poco injusto Habermas dice que la perspectiva Rawlsiana es muy norteamericana muy estadounidense y entonces su teoría de la justicia no pudiera ser aplicativa para los distintos esquemas políticos o para las diferentes concepciones nacionales porque él parte de un modelo liberal estadounidense eso quiere decir que pierde de vista los detalles contextuales su teoría de la justicia y sus principios de justicia están basados en una idealización del pensamiento estadounidense por lo tanto si eso lo quisiéramos llevar hacia sociedades conservadoras o hacia sociedades por ejemplo como las islámicas en donde no hay conciliación en términos religiosos y lo religioso hegemónico constituye también la estructura legal pues no podría ser utilizada esta postura Rawlsiana entonces hay una crítica porque yo creo que es injusto porque bueno John Rawls lo planteó así es lo que tenía en su contexto de análisis y lo plantea de esa manera a lo mejor después pudiesen hacerse ajustes tomando concesión con los contextos de cada estado pero si creo que y eso es como un recordatorio dejar más como muy de las ciencias sociales de siempre poner énfasis en los contextos los contextos lo van a indicar para donde ir entonces acuérdense que no hay texto sin contexto dice la hermenéutica esto Durkin lo quiso trabajar o retrabajar creyendo que ya no necesariamente tendríamos que hablar de justicia o esa dicotomía de justicia e injusticia o justo e injusto por eso Durkin pretende meterle incrustarle ahí la cuestión ética y trabaja muchísimo en términos de moralidad entonces ya no busca los principios de justicia ni los principios del bien pero para que ahora sigues cayendo nuevamente en esa digamos fase utópica postmetafísica en donde como le vas a hacer para conciliar proyectos de vida tan diametralmente distintos en términos de moralidad entonces por eso les repito y lo comentaba hace un instante hoy en día los estados contemporáneos apelan a la neutralidad ningún proyecto de vida se sobrepone sobre otro cada uno es respetable por lo tanto cada concepción política cada concepción moral cada concepción religiosa es respetable y en función de que se respeta el individuo puede construir su proyecto de vida entonces no se puede crear una una teoría de la justicia y tampoco se puede generar una teoría del bien porque hay muchísimas formas de concebir de estos dos esquemas muchos de ellos totalmente adversos total y eternamente opuestos y finalmente es lo que planteamos también hace un instante lo reformula al final Habermas en el sentido de que Rolfe tampoco se refiere a la forma en como evoluciona las sociedades tanto cultural como política y socialmente y esto es que se olvida de que puede haber grupos contestatarios contrarios al orden establecido que no quieran participar en la deliberación para la construcción de los principios de justicia o que aún participando y creando este mecanismo que planteaba John Rawls y ya instaurada la sociedad en el pensamiento de John Rawls posteriormente decidan no adherirse a esos principios y comenzar a digamos como a generar un lobby contrario a el criterio mayoritario esto es lo que sucede en la realidad gran parte de las libertades cambios políticos resultados positivos de los cuales hoy tú y yo podemos gozar de muchos derechos y libertades se han generado a partir de estos movimientos como lobbies opuestos al orden establecido entonces esa parte no la plantea John Rawls se lo olvida John Rawls cree que los derechos solamente pueden hacer de la deliberación como construcciones sociales pero no como construcciones sociales que deriven de otras formas de relación o de otras formas operativas como pudieran ser las protestas como pudieran ser los movimientos sociales como pudieran ser las confrontaciones políticas o como incluso podrían ser los actos violentos y de naturaleza bélica esa parte también queda fuera del proyecto de la teoría de la justicia de John Rawls entonces claro plantea más cosas yo te reduje el análisis de Habermas a unas cuantas páginas que traté de resumir en el powerpoint y traté de resumir en este video como se pueden dar cuenta es como el escenario contrario en una esquina John Rawls en la otra esquina Habermas ahora a ti te corresponde tomar la determinación de cuál postura es la más convincente o si se sigue sosteniendo la idea Rawlsiana de la teoría de la justicia o si Habermas le ha dado un golpe durísimo de tal suerte que John Rawls no se ha podido levantar y se genera un knockout técnico tú lo decides bueno estaremos grabando más videos les mando un saludo un abrazo fraternal y nos estaremos viendo por aquí por este medio próximamente saludos gracias